Y como siempre son casas, y se creen, la familia, a ver mi gente a bailar. Y como siempre son casas, y se creen, la familia, a ver mi gente a bailar. Y como siempre son casas, y se creen, la familia, a ver mi gente a bailar. Y como siempre son casas, y se creen, la familia, a ver mi gente a bailar. Y como siempre son casas, y se creen, la familia, a ver mi gente a bailar. Y como siempre son casas, y se creen, la familia, a ver mi gente a bailar. Y como siempre son casas, y se creen, la familia, a ver mi gente a bailar. Y como siempre son casas, y se creen, la familia, a ver mi gente a bailar. Y como siempre son casas, y se creen, la familia, a ver mi gente a bailar. Y como siempre son casas, y se creen, la familia, a ver mi gente a bailar. Y como siempre son casas, y se creen, la familia, a ver mi gente a bailar. Y como siempre son casas, y se creen, la familia, a ver mi gente a bailar. Y como siempre son casas, y se creen, la familia, a ver mi gente a bailar. Y como siempre son casas, y se creen, la familia, a ver mi gente a bailar. Y como siempre son casas, y se creen, la familia, a ver mi gente a bailar. Y como siempre son casas, y se creen, la familia, a ver mi gente a bailar. Mejor fue el agua clara que llevó a ti Y ya ves, ahora en este silencioso no me deja conmigo Quiero volver a ver, y le quiero más bajar conmigo Quiero volver a ver, y le quiero más bajar conmigo Quiero volver a ver, y le quiero más bajar conmigo Soledad, 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 que fíjese mi pensamiento Acájame mi sufrimiento Y le quiero más soledad Soledad, 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 que fíjese mi pensamiento Acájame mi sufrimiento Y le quiero más soledad Y en el drama, se llena la cunga Del Ruy Morira Y le quiero más soledad Y como siempre en su agenda Soledad 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 Con el alma es lorada, con el alma es lorada, con el alma es lorada. Con el alma es lorada, con el alma es lorada, con el alma es lorada, con el alma es lorada. Díganos Darwin, y lleguen los ladros, maestro de azul. ¡Gracias! 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 Acerca yo junto a mí, que contigo quiero bailar el baile de Madrid Ay, guitarra eres tú, y buen guitarro yo también Irán bailando, hacemos un rico baile Ay, quiero compadir esta alegría de vivir Bailando juntos en el baile de Madrid Ay, quiero compadir esta alegría, que contigo quiero bailar Porque el ritmo baile ya se va a terminar Y dice, ole, 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 mi baile Que es tan muy sabroso hoy Y guitarra eres tú, y buen guitarro yo también Irán bailando, hacemos un rico baile Ay, quiero no perderte esta alegría de vivir Bailando juntos en el baile de Madrid Bailando juntos en el baile de Madrid Y dice, ole, 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 Miso, voy a poder, la bronce y la monる Hoy quiero cumplir esa alegría del país Bailando juntos en el baño de Madrid ¡Los de la gente en Cuba! La cosa de tu vida con la mirada y por mi pensamiento siento lo que yo no voy ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!